Hijito mío, ¿por qué te afliges y lloras? ¿A qué tienes miedo? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás cubierto de mi manto y en el cruce de mis brazos? ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? La Guadalupana, tu programa católico